La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo comenzó a pagar sueldos y salarios a catedráticos, empleados y funcionarios, debido a que el viernes pasado no tuvo dinero para liquidar la deuda. El rector Salvador Jara calificó como una falta de solidaridad el paro que realizaron los profesores en protesta porque no les pagaron su quincena. El viernes, el gobierno del estado discrepó sobre las razones de no haber hecho el depósito. La autoridad universitaria dijo que porque no había liquidez. Este lunes, seguidores del líder religioso de la Nueva Jerusalén, Martín de Tours, iniciaron un plantón en el predio Las Ranas, donde está proyectado construirse el edificio que albergará el kinder, primaria y la secundaria para reponer el plantel, que destruyeron los llamados fanáticos religiosos. Pretenden impedir que se edifique en ese sitio el inmueble, toda vez que este lunes iniciarán las obras. El grupo religioso pretende que el plantel se construya en el mismo lugar donde estaba el que ellos derribaron, porque lo que buscan es administrarlo ellos. El gobierno del estado busca a través del diálogo que los seguidores de Martín de Tours, que mantienen tomado el terreno, donde se construirá la escuela en la Nueva Jerusalén. Se retiren para evitar una confrontación con el grupo disidente. Así lo dio a conocer el subsecretario de Gobernación de Michoacán, Fernando Cano. Este lunes se cumplen cuatro días de la desaparición del síndico, el director de seguridad pública y cuatro policías municipales de Briseñas. Nada se sabe de su paradero, confirmó el secretario de seguridad pública de Michoacán, Elías Álvarez, quien informó que se han reforzado los operativos y rastreo de lugares en donde pudieran encontrarse los seis funcionarios. Álvarez reconoció que los municipios michoacanos, que colindan con el estado de Jalisco, se han convertido en los más peligrosos del estado. El pensador mexicano Luis Villoro es homenajeado por la Universidad Michoacana a través de su Instituto de Investigaciones Filosóficas. En los 90 años de vida del también escritor, el rector Salvador Jara inauguró esta mañana el Coloquio Nacional Pensamiento y Vida de Luis Villoro, que se realizará hoy y mañana. Los gobiernos de Michoacán y de Morelia reactivaron este lunes el esquema de policía de barrio, que busca mantener un contacto cercano y directo con la comunidad vecinal. El secretario de seguridad pública, Elías Álvarez, y el alcalde de Morelia, arrancaron el programa que tendrá cobertura en la zona urbana del municipio. El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán presentará el disco Talentos Culturales Cobaem, con 17 temas musicales interpretados por alumnos en la Plaza de Armas el próximo 7 de diciembre a las 18 horas, y que forma parte del programa cultural que ofrece el Ayuntamiento de Morelia.